hola chicos estamos aquí en un nuevo canal y hoy estamos en blog rest blog rest blog está y como coque le voy a poner así en título zambé a mi compañero porque puse ese título yo creo por esta partida bueno la voy a dejar la parte donde yo hice algo bueno algo yo no sé qué es chaval juntos cantando mientras operaba tío aquí va a la escena sabe a mi compañero no literalmente los ambientes tenía seis y vamos a encender a los ambientes llevan amigos hoy ventas mentira como me guinda y chicos no sé si sigan pero quiero ver si sigo brotas un tonto local de méxico vamos a volver si me va a pasar entonces siempre mis relanches trabajan bien entonces en el 112 del lugar de crow no está en 112 ahí entonces chicos me ha contado mucho te lo digo he bajado he subido no sé cómo lo he logrado pero estoy en el clasificación contenta crow no pero no se ha hecho conmigo no para que me dividen mi copa a sala me está tata tata un canto de rive bien te digo es que quién es el último aquí tengo que le voy a subir muchas porque si no me voy chaval cuánto necesito yo puedo llegar a al 700 pero no puedo llegar a las 800 en residencia quiero en su pan no puedo no voy a cambiar mi amigo amigo va montó la diciembre que hacen a ti y johnson michael y no juegan juntos y son amigos bajo la cruz de odio ya le quiero sentarme iguales bueno chicos haciendo el inútil pues no les enseñe una estrategia que creo que si funciona a ver si sigue la pantalla no creo pero bueno no les de tejera de que uno se tendría que poner a clave que va a ser no la vi completar la partida pero tiene que estar lejos del robot así su compañero no reciben los misiles también que se alejen ya sé que puede sonar inútil pero si mis compañeros si hacen muy buen daño mientras no les lancen los misiles yo soy en que me llevo de alján para que mis compañeros puedan puedan como se dice ir ahí y matar a un robot sin que ellos no es un momento donde se pone difícil porque si se pone difícil después ya te digo yo y como si sea si no se me escucha sorry lo voy a bajar todo el volumen era una estrategia como decir no sé ya se me olvidó como la dije uno tiene que entrar lejos compro o un brawl rápido que puedan que vean muy rápido los misiles yo lo recomiendo con chrome y que vamos a hacer activar los misiles mientras tanto un compañero le hacen daño al robot tú puedes entrar lejos y evitando que a ellos le lleguen los misiles porque literalmente pueden estar muy cerca si te alejas un poquito ya 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 valió ya te digo yo y ese es mi tutorial chavales no sé qué más hacer ante el momento no voy a jugar una cantidad porque huy agotín en ese tacho nunca chate me hace me hacen como la ruedita para que yo haga tiempo con los legendarios y todo eso quiero ver si sigue la cantidad me voy a quedar me voy a callar para que la vean porque es que intentando sentir no a ver aquí no es yo creo que ven cada vez este encontrecito me voy a quedar me voy a quedar chicos, yo no la he sentido antes se inventaba en principio pues, hice, no hice tim, la chile me dio una cajita mira, voy a poner el coco la misma cantidad, se llamaba Devito ¿qué hago? es el una chile me dejó una cajita pero es que no en que sea que haga mantiene todo eso, ah no no era lento, yo no me encontraba así no, esto tampoco espera un momento yo no me acuerdo sorri entonces no se como la gane en I.O. estoy bien mal en el tema para comprar yo me he dicho que podría venir a subir uno vieron de cuando domingo y domingo y chavado pues, subí 5 videos para compensar lo que no subí en el mundo y 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 Vamos a ponernos en mi cámara En el centro de mi visión Ahí no debería de morir En que él ni a mi nada Bueno chicos, hasta la próxima Adiós